Me volví a llamar la niña de mis sueños diciendo que no me puede olvidar, que no aguanta más Pero ahora te contesto, que ya no entiendo este juego, en realidad amor no sé que pretendes lograr Si te fuiste en el momento que nunca imaginé, dejando una herida, una despedida sin alternativas, lloré pero te superé No me digas que estás arrepentida, con razón pretendes que te puedes ir y volver, diciendo que me equivoqué Ya te superé, por fin me quiero más, mucho más que ayer, porque tenía el valor y no supiste ver que yo era quien te quería Y ahora no estás en mi vida, te dejaste llevar por el momento aquel que supuestamente yo no era el chico correcto en tu vida Y ahora ellos están felices y sin tu arrepentida No lamento nada de lo que pasó, solo fuiste su casa y tratando de cambiar tu naturaleza, te quise atrapar El tiempo perdido que te dediqué, solo una de las cosas que me hiciste ver, me alejó de mis venas, mi sueño, mi ser Y ahora que te fuiste comencé a fugir, ya no escribo dos, ya llevo tres mil Tengo la guitarra que siempre soñé, ya veo más claro lo que debo hacer Tratando de pelear batallas que no eran mis, me dejaste sin después y salida te perdí a ti Pero ahora voy ganando en mi vida Ya te superé porque me quiero más, mucho más que ayer, porque te di el valor y no supiste ver Sé que yo era quien te quería y ahora no estás en mi vida Te dejaste llevar por el comentario aquel que supuestamente yo no era el chico correcto en tu vida Y ahora ellos están felices y sin tu arrepentida Y ahora todos están felices y sin tu arrepentida Y ahora intentan que te desnudarte Y ahora te desnudarte Y ahora te desnudarte Y ahora te desnudarte Gracias.